Nora la Vengadora Muy al estilo obradorista, Nora Rubalcaba Gámez no se cansa de advertir, en público y en privado, que los malos tiempos para Aguascalientes estarían a la vuelta de la esquina y que el próximo gobierno de la república dejará caer toda su furia contra los habitantes de la tierra de la gente buena. Su petate del muerto tiene a Nora obsesionada. No le perdona a los hidrocálidos que una tras otra haya sido derrotada 15 veces en las urnas, incluida aquella cuando a nivel local le jugó las contas al obradorismo para tratar de favorecer a su madrina Lorena Martínez. ¿O ya se le olvidó la consigna que propagó para votar por Lorena Morena? Hoy, Nora Rubalcaba amenaza con que no abra recursos, que se acabó la autonomía de Aguascalientes y que solo se hará a chaleco o por la fuerza lo que la federación ordene, y que no se le ocurra a nadie toser porque le irá peor con la doctora. De facto, la 15 veces perdedora se ha convertido en el heraldo de la muerte de la 4T. Pero, ¿lo sabe Claudia Sheinbaum? Hasta hoy, la próxima presidenta de México tiene un discurso de terminar con el odio propagado por López Obrador y ya hasta los mercados financieros han comenzado a recobrar la calma perdida. Las amenazas de Nora Rubalcaba parecen surgir más de una insaciable sed de venganza contra Aguascalientes por sus 15 derrotas, más las que vienen. ¿O Nora solo se está encargando de quitarle la careta conciliadora a Claudia Sheinbaum para desnudar sus verdaderos afanes? El tiempo lo dirá muy pronto.